escucha la pitadora pero como lo mueles? como lo muelo? tienes que molerlo marica es maia la licuadora despues le muestro como como se lo hace a breve dicen espero ganen pues la primera es que la primera es para divertirnos ya con ustedes si esta a ganar hay un perra ahi solo para divertirse pero a lo rando les gusta que salga algo espectacular sin mas a veces sale a veces no hay un perra hay un perra hay un perra marica no voy a intentar destruir destruido destruido y matado al man reponiendo cargador vale perra marica no se muere hueon eh bueno pues ya solo quedan dos espiros yo creo que por un momento va a plantar gringui me sobro caray marica es de escalera dale 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 relax ah hijo de puta la pompa la pompa la pompa la pompa la pompa es rompible cuando uno cuando no le cuando al enemigo le conviene si que es verdad si hay que mankearla hay que mankearla bien claro que si guille que mankeemos espero que salgan a menos dos shorts yo 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 iniciando hackeo sabotaje con éxito ah ah bueno creo que nadie viene por acá me detecto un escáner excelente respiro no 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 estoy viendo un caram se han cargado el cloche cloche en posición ahora de fastidiar los oídos que mal parido weón que susto no lo había visto en el drone ultimo miembro de los enemigos vivo no pin 5 pin 5 ay que estoy haciendo maldita sea mirame el drone tiene que imitarse que lo se mueve una montaña mas ya ya miro hay el que esta apaneando el pin 5 ahi ahi esta moviendo la cabecita pero no mas ya no movio mal la cabeza La yo la estudo ya también se me apoyando la cabeza ooo Pink ahh por dios Lo matamos lo matamos ringo automiệpamos acá browaneamos que no haya ningún aper echo tronea coria ¿Está viendo a alguien ahí o no? ¿Te parece? ¿Ves a alguien? Pero a nadie esa, a nadie gringy, ni un alma, ahí por aquí. No hay nadie gringy, podrías cubrir todo de acá. ¿Dónde? ¿Hacia qué parte? ¿Hacia la izquierda? En la derecha. El piro que está aquí, voy a plantar. Se le olvidó saltar al malpareo. Si me juntas sopa, si le paga culo, venga. Están muy mal hechos ahí, güey. Dice. ¿Por dónde estás? ¿Sabes? No tengo ni idea, gringy. Por ahí por pin rojo, puede ser. Puede que por Sunrise. Venga, está. Si, no. No hay nadie. No hay nadie cubriendo escaleras. No hay nadie cubriendo escaleras. Trifín la munición. ¡Viva, viva! Creí que. Creí que era una cabeza y era un Agu, güey. Perfecto Alguien aquí abajo en... Sunrise Mastra tu rostro, hijo de perra Uy marica me cargué a uno pero al otro no ¿Dónde está mi pez? Allá afuerita en el bicho ahí sí En el... Uy perro hijo de puta wey En el Monda, ¿sabes? Ahí, en el P5 En el Monda ¿Qué te llamas eso? Vaya por eso Ahí de puta mierda wey Los que no tienen los apartamentos del sur Balcón Balcón, jajajajajajaj Los que no tienen ¿Quién digo que no tienen? Pero hay apartamentos del sur con balcón Claro que en el reguero ¿Eh? Ok en el reguero sí ¿Pero tiene piso o...? No, no, no Vamos a ir al primer piso no wey No, no, no Si que apartamento en Bogotá.. Tiene un balcón en el primer piso victoria de los detencores Enhémicos eliminados Si que sea proclive a los robos Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja A ver decirles Jajajajajaja ¡Ay, malnacidos! Ventana. Me gusta eso. Creo que disco, cerdo. Vale. Vamos a asociar disco. Vamos, está necesitado. Ya, mataron al de discos. Bueno. Ahí nomás. ¿Dónde? La ventana, la ventana. Afuera, afuerita, afuerita. No lo vi. ¡Hijo de puta! En el baño, en el baño, dentro del baño. Le apliqué la misma y no murió. Pero está ahí dentro del baño. ¡Ale, ale, 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 ale. ¿Dónde está la de perro, oiga? Creo que lo tumbaste, gringui. Suena como si lo hubieras tumbado. Ahí está. Solo está vivo uno de los atacantes. C4, listo. Tengo cámara de pasillo en el baño. Vale. Entonces, tutra. Tutra, yone. Está en el pasillo al final. Aquí. Fin 5. Lleva un pepo. Los defensores eliminaron a los atacantes. Uy, gringos, 4-1. La primera partida, oye. Pasándole la mano por la cara. ¿Y si voces algo, weón? Claro. ¿Qué te gusta? ¿Qué me diría? La rica, normalmente la primera partida nos va como el culo, weón. O con el culo. O con el culo. Este bizcochito. ¿No parten? La rica, normalmente 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 la rica. Gracias.